Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Saez, soy el Cluster Manager de SECFO. Bienvenidos a este webinar de nuevas tecnologías en el mantenimiento industrial. Uno más de los webinars que SECFO está organizando estos días sobre innovación tecnológica, sobre aplicaciones de tecnologías profundas en todo tipo de sectores. Hoy toca el mantenimiento industrial y es que introducir las Deep Tech, las tecnologías profundas en el mantenimiento industrial, logra reducir el tiempo de inactividad de las máquinas hasta un nivel nuevo y ello logra ahorrar en mantenimiento y ofrecer un servicio de máxima calidad. En las presentaciones que tendremos hoy, veremos diferentes tecnologías, conoceremos diferentes formas de sensórica, sensores integrados en línea, para hacer mantenimiento predictivo. Veremos realidad aumentada también, sistemas de comunicaciones, monitorización de elementos complejos. o incluso procesamiento de sonido. Pedir que apaguéis todos los micros. Hay una persona por ahí. Bueno, es cosa que tengo fastidiado que haya mojado a las 12. Disculpad, ahora ya. Mis compañeras están mutando los micros, pero os pedimos, por favor, que muteéis vuestro micro para no introducir sonido ambiente. Deciros que podréis hacer preguntas a los ponentes a través del chat. Entre los iconos que encontraréis en la parte inferior, hay uno que es una personita, ahí veréis la lista de participantes, y hay otro al lado que es un bocadillo, mediante el chat. Y cuando el ponente esté presentando, podéis introducir ahí preguntas, que cuando el ponente haya finalizado, pues le leeremos esas preguntas para que os las vaya respondiendo. Deciros también que grabaremos, estamos grabando el webinar completo, luego lo dividiremos en vídeos diferentes para cada presentación, y los colgaremos en los próximos días en nuestro canal de YouTube, y en LinkedIn, Twitter y en Instagram. O sea que podréis volver a ver las presentaciones. Y ya sin más, vamos adelante. Teníamos más de 100 registrados, de momento somos 55 aquí. Vamos adelante con ello. Empezamos con la lista de presentaciones que tendremos hoy. Empezará Antonio Sánchez de ASORCAD, que hablará sobre las tecnologías 3D que optimizan el mantenimiento industrial. Le seguirá Víctor Blanco, de BCB, con aplicaciones de termografía infrarroja en mantenimiento preventivo. A continuación, Eneco, Gorichategui, de ATENT2, que presentará tecnología online disruptiva para la monitorización de maquinaria lubricada. Y este bloque lo finalizará Rodrigo Linares, de NIT, New Infra-Technologies, que hablará de soluciones para control de calidad del proceso industrial basadas en cámaras de infrarrojo medio de alta velocidad. El segundo bloque lo iniciará Elena Martínez, de Atria Innovation, que nos presentará la realidad aumentada para el mantenimiento industrial. Le seguirá Luis Medina, de Seven Solutions, con una presentación sobre Time Sensitive Networks, comunicaciones deterministas para la industria 4.0. Le seguirá Iker García, de Aotec, mostrándonos cómo hacen la monitorización de turbinas, de compresores y ventiladores mediante sensores ópticos. Y cerraremos con tecnologías de procesamiento de voz y sonido a cargo de Jakub Calca, de Tecmo. O sea que, como veis, muy variado, muy entretenido. Seremos estrictos con el tiempo para lograr acabar a las dos. Gracias a todos por estar ahí.